Y nuevamente cantando el amor, Tecno Banda, líder. ¿Cómo te atreves a decirme que me quieres? Mentira, ¿Cómo te atreves a mirarme fijamente y asegurarme que es mentira lo que dice tanta gente? ¿Cómo te atreves a lastimarme el corazón de esta manera? ¿Por qué no piensas un poquito y te arrepientes de lastimar o de engañarme? Por favor, comprende. Ya no quiero más mentiras, no te quiero compartida, si yo te entregué mi vida y no quieres más, mi amor, vete por favor. Vete ya, vete con el loco que quiera mientras yo voy a buscar una manera de olvidar, voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria ese dolor. Porque tú, nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor, todo el mundo lo sabía, menos yo, voy a aceptar mi realidad, será mejor. Acéctame la idea, de marcharte y dar la vuelta, y no regreses más. Ya no quiero más mentiras, no te quiero compartida, si yo te entregué mi vida y no quieres más, mi amor, vete por favor. Vete ya, vete con el loco que quiera mientras yo voy a buscar una manera de olvidar, voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria ese dolor. Porque tú, nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor, todo el mundo lo sabía, menos yo, voy a aceptar mi realidad, será mejor. Acéctame la idea, de marcharte y dar la vuelta, y no regreses más. Acéctame la idea, de marcharte y dar la vuelta, y no regreses más. Robulfo y Chemo Sarmiento, nuestra gratitud. Vete ya, vete con el loco que quieras mientras yo voy a buscar una manera de olvidar, voy a sacarte de mi historia, borraré de mi memoria ese dolor. Porque tú, nunca me amaste de verdad, porque tú, nunca me amaste de verdad, siempre jugaste con mi amor, todo el mundo lo sabía, menos yo, voy a aceptar mi realidad, será mejor. Acéctame la idea, de marcharte y dar la vuelta, y no regreses más. Y no regreses más.